En el año 1969, los humanos conseguimos algo que había sido una fantasía por cientos de generaciones anteriores. Poner pie en nuestro satélite, la Luna. El resultado final de una carrera de ingeniería y ciencias sin precedentes en la historia de la humanidad. Un triunfo de lo lejos que habíamos llegado como especie. Tres tripulantes que viajaron a través del frío espacio en una lata de sardinas con menos poder de computación que tu smartphone. Habían alcanzado los cielos. Pero los tres tripulantes del Apolo 11 no pisan la superficie lunar. Todos recordamos al primer humano en pisar esta superficie gris, Neil Armstrong. Pero menos gente se acuerda del segundo, Buzz Arden. Y todavía menos gente recuerda a Michael Collins. Aquel tercer tripulante que se quedó en el módulo de mando orbitando alrededor de la Luna esperando a sus dos compañeros que descendieron en el módulo lunar. Pero a pesar de esto, Collins tiene un honor, o mejor dicho, un título que sus otros dos triunfales compañeros sobre la superficie de la Luna no consiguieron. El hombre más solitario del mundo. Este título es debido a que mientras Collins orbitaba alrededor de la Luna, en su solitario módulo pasó sobre la cara oculta de la Luna. Aquel hemisferio del astro que se mantiene siempre escondido a las miradas de la Tierra, debido a la coordinada rotación entre la Tierra y la Luna. Mientras sobrevolaba este hemisferio, nunca antes visto por los ojos humanos, las comunicaciones del Apolo 11 se cortaron por 40 minutos. En este espacio de tiempo, Collins estuvo completamente aislado de la humanidad, solo, en el vacío del espacio, con la única iluminación de las pequeñas luces parpadeantes de la cabina. Mientras flotaba sobre esta nada, el señor Collins reflexionó lo siguiente, que plasmó en su libro autobiográfico. Ahora estoy solo, verdaderamente solo y absolutamente aislado de cualquier vida conocida. Yo soy esa única vida. Si se hiciera un recuento, la puntuación sería 3.000 millones más 2 en el otro lado de la Luna y 1 más Dios sabe qué en este lado. ¿Te ha agobiado esta descripción del total aislamiento en el espacio? Si la respuesta es sí, no te preocupes, porque es una sensación bastante normal. El espacio es terrorífico en muchos sentidos. Es un entorno tremendamente hostil en el que todo está hecho para matarte. Mejor dicho, la vida no está hecha para sobrevivir en el espacio. La radiación, los cambios repentinos de presión, objetos acelerados a velocidades que les hace convertirse en proyectiles mortales, o el hecho de que un pequeño fallo en el exterior de un paseo extravehicular pueda acabar contigo alejándote lentamente las profundidades del espacio sin poder hacer nada para frenarte. Las naves espaciales también son siniestras, por sus espacios tan reducidos y claustrofóbicos. Además de la noción que este ataúd de metal y polímeros es lo único que te separa de una muerte agonizante en la nada cósmica. Detrás de estos paneles, a un palmo de distancia, se acaba todo lo conocido, y comienza el infinito desconocido, la incertidumbre. Del mismo modo, las distancias monstruosas del espacio son intimidantes. Los años luz que nos separan de las diferentes estrellas son unas dimensiones incomprensibles. En el espacio nuestro planeta es como una cáscara de nuez a la deriva en el océano Pacífico, y esta comparación es quedarse corto. Y todo este espacio entre los pequeños indicios de luz, que son las estrellas, está bañado de un color negro intenso, la forma de color negro más puro que existe, por ende, la oscuridad más pura. Todos estos factores hacen que muchos sientan una fobia bastante lógica al espacio exterior, lo que muchos llaman astrofobia, a pesar de que no sea un término oficial. Muchas obras han explorado este sentimiento de horror de insignificancia ante un entorno hostil en el que los humanos no deberíamos encontrarnos. Pero hoy aquí vamos a explorar dos historias que, desde mi punto de vista, exploran este horror del espacio profundo como ninguna otra. Y aún así, son dos obras bastante poco conocidas si las comparamos con otros representantes del género de la ciencia ficción o el terror. Estoy hablando de las películas Pandorum y Horizonte Final, dos cintas que, desde mi punto de vista, están completamente infravaloradas, y deberían estar en la lista pendiente de cualquier amante de horror y ciencia ficción. Acompañadme en este horripilante viaje, por la nada cósmica, y los horrores a los que se enfrentan aquellos que viajan a través de la oscuridad entre las estrellas. Estas dos cintas tienen una perspectiva bastante diferente a la hora de acercarse al horror del espacio y los peligros de viajar a través de él con dos métodos diferentes. Pero las dos recalcan algo bastante escalofriante. En el espacio profundo, si cualquier cosa sale mal, nadie va a ir a ayudarte. Y si ocurre una desgracia, nadie sabrá jamás qué pasó. Imaginaos todas esas leyendas de barcos que desaparecen sin rastro en el océano, sin registro alguno, y multiplicarlo por la inmensidad del espacio exterior. También se subraya que en el espacio profundo, ya que no existe una autoridad real, en naves que atraviesan el vacío entre las estrellas, pueden ocurrir actos horripilantes, que no tendrán repercusión para los perpetradores, más allá de lo que la tripulación pueda llevar a cabo, como veremos en las películas que vamos a analizar. Como no, he de avisar que habrá spoilers. Empecemos con la menos conocida de las dos, Pandorum. Pandorum se trata de una película que coge uno de los conceptos más siniestros de la ciencia ficción, que trata de resolver el problema de viajar a distancias enormes por el espacio, y que apenas ha sido explorado en la gran pantalla de una forma tan terrorífica, las naves generacionales. Aquellas astronaves que tardarán siglos en llegar a su destino. En Pandorum, la nave en la que se desarrolla la película, Elysium, es una nave arca o nave generacional con destino a un sistema solar lejano, y tiene como objetivo el planeta Tannis, el primer exoplaneta que cumple todos los requisitos para la vida terrestre. La nave no solo está cargada con miles de tripulantes, sino que también con todo tipo de semillas y embriones de animales. Es decir, que esto es una misión de colonización. Pero las distancias que separan la tierra de Tannis son enormes, por lo que en teoría el trayecto de esta nave se da de unos 125 años. En la película existen las cámaras de animación suspendida, es decir, que los tripulantes se encuentran en un letargo perpetuo en el que el metabolismo se reduce prácticamente a cero. Esta es una de las soluciones más lógicas de la ciencia ficción a la hora de administrar viajes largos extrasolares. Los tripulantes en este estado de sueño no sufrirán el estrés y daño psicológico de pasarse décadas despiertos en un ataúd metálico, además de ahorrar muchos recursos que se necesitarían para mantener una tripulación activa. Pero este estado de hibernación no se puede prolongar demasiado, ya que si se alarga por mucho tiempo, este estado de letargo puede acabar dañando el cerebro y otros órganos internos de los tripulantes. Es por ello que en la nave Arca se desarrolla el sistema de los turnos. Es decir, que por varios meses, tres tripulantes se encargarían de llevar a cabo las tareas de mantenimiento y control de la nave hasta que su turno se acabe y tenga que volver a sus tubos de hibernación para que luego otros tres tripulantes despierten y continúen el ciclo. Pero como veremos en la película, este sistema tiene sus peligros. Basto con que en uno de los grupos alguien tome una muy mala decisión para que toda la nave esté condenada. Es aquí cuando os presento la enfermedad mental ficticia que le da el título a la película. El síndrome del espacio profundo, conocido coloquialmente por los tripulantes de las naves como Pandorum. Este síndrome se desarrolla tras pasar largas temporadas en el espacio extrasolar, sin un gran faro que ilumine como es nuestro sol. En esta oscuridad eterna, donde la noción del tiempo y la dirección se diluyen, cuando la sensación de estar completamente solos, aislados del resto de la humanidad, se antepone a cualquier pensamiento racional, es cuando comienza el Pandorum. Una especie de esquizofrenia paranoide que se desemboca en los tripulantes afectados con esta enfermedad mental, realizando todo tipo de actos horribles contra sus compañeros de tripulación. En la película se menciona cómo uno de los episodios más conocidos y terribles de Pandorum ocurrió en una nave en la que el jefe de a bordo perdió la cabeza y decidió acceder a los sistemas de evacuación de emergencia. En este episodio, toda la tripulación en sus criotubos acabó expulsada de la nave en dirección a ninguna parte. Imaginaos despertar en una cápsula de hibernación, para darte cuenta que ésta se la deriva en una negrura eterna, para pasar el tiempo que te queda gritando en busca de ayuda, en un lugar donde nadie puede escuchar tus gritos, contando los segundos esperando a que sea cual sea el sistema vital que todavía te mantiene con vida, se agote. La película comienza con nuestro protagonista, Bower, despertando de su cámara criogénica, ya que el sistema de soporte vital ha fallado. Le basta echar un vistazo a su alrededor para saber que algo anda muy mal. La nave se ve abandonada, sucia, desatendida, cortes de luz, puertas bloqueadas, y sus dos compañeros que deberían haber despertado junto a él, no aparecen por ninguna parte. Además de esto, nuestro protagonista está confuso y sufre de amnesia debido a la hibernación prolongada. Es entonces cuando otro tubo de hibernación se activa, y de él emerge el Teniente Peyton, también confuso y con amnesia. Él será el encargado de guiar a Bower por la nave en busca de respuestas. Todos los entornos de Pandorum son oscuros, fríos y opresivos, al igual que el espacio profundo. Y a medida que nuestro protagonista avanza por las diferentes secciones de la nave, y va recuperando sus recuerdos, se nos va presentando la terrorífica verdad de esta nave. Como dicen algunos personajes de la cinta, la Elysium fue construida con la intención de que sobreviviese a decenas de generaciones. Y parece ser que lo que en principio sería un viaje extrasolar de poco más de 100 años, ha durado mucho más. La nave lleva sino cientos, miles de años a la deriva en el vacío de las estrellas. Y a lo largo de estos milenios, dentro de la gigantesca nave, se ha creado una cultura propia. Otros tripulantes despertaron, y llevan generaciones arrastrándose por los pasillos de la nave. Cientos de estas generaciones malvivieron, tuvieron progenie y murieron en este laberinto de metal y cables, que es la Elysium. Y estos humanos nativos de la nave han evolucionado en estos milenios de una forma antinaturalmente acelerada, gracias a los cócteles de hormonas que tenían como objetivo adaptar al cuerpo humano al entorno del planeta Tanis. Los miembros de esta tribu de post-humanos tienen características físicas de un organismo que ha existido por cientos de generaciones en el estéril de entorno de una nave en el vacío del espacio. Su piel, pálida y azulada. Una piel que nunca ha visto la luz del sol ni ninguna otra estrella. Sus ojos, grandes, con pupilas dilatadas para captar la poca luz de los pasillos de la Elysium. Su olfato, hiperdesarrollado, para localizar algún sustento en este mundo artificial. Y sus armas, una amalgama de desechos y chatarra reciclada de los componentes de la nave. Llegado a un punto en la historia, nos damos cuenta que todos estos post-humanos no despertaron de su estado de hibernación por accidente. Esto es resultado del Pandorum, o mejor dicho, del primer y único afectado por el Pandorum en la nave Elysium, el Teniente Peyton. Aquel que despertó junto a nuestro protagonista y la ha estado guiando por toda la nave, que en realidad se llama Gallo. Cuando todavía era joven y era su turno de guardia junto a sus otros dos compañeros, les llegó una transmisión desde la ya lejana Tierra. Una llamada de socorro desde el Apocalipsis, la última transmisión que la Madre Tierra lanzó al espacio antes de desaparecer. Ustedes son los únicos que quedan de nosotros. Suerte, Dios los bendiga y buen viaje. Cuando desde la Elysium hicieron un rastreo de las coordenadas de nuestro planeta, no encontraron nada. La Tierra había cesado de existir. Si los tripulantes ya se sentían aislados navegando por la nada cósmica entre las estrellas, ahora esta cesación se había multiplicado por mil. En esta cáscara de hojalata se alojaba todo lo que quedaba de nuestro planeta. La humanidad y todos los seres vivos de la Tierra han sido reducidos a esta balsa la deriva en el océano oscuro cósmico. No hay nadie más allí afuera. ¿Cómo reaccionaríais vosotros a esta situación? Cuando os deis cuenta de que todo lo que dejáis de irse atrás en la Tierra ha desaparecido y que eres el timonel de lo poco que queda, de lo único que indica que alguna vez existió un planeta llamado Tierra. Aquí es cuando el Pandorum se manifiesta en el Cabo y comienza a crear su reino de terror, despertando a cientos de tripulantes de sus criotubos y jugando con ellos a todo tipo de horrores, obligándoles a hacer todo tipo de atrocidades por años hasta que un día se aburrió y volvió a su criotubo, dejando a todos los tripulantes supervivientes de sus juegos enfermos a su suerte en el laberinto de la Elysium por cientos y miles de años. Otra película que trata la paranoia y lo espeluznante del espacio profundo desde una perspectiva diferente a la hora de cruzar el vacío es la película Horizonte Final. Esta cinta tiene una aproximación mucho más Lovecraftiana a la vastedad del cosmos y lo que puede morar más allá. En la película seguimos un grupo de rescate que es enviado a interceptar la desaparecida nave Horizonte Final, que tras años de ausencia ha vuelto a dar señales en la órbita de Neptuno. La señal de ayuda que recibe desde el Horizonte Final es la siguiente, Liberateme, sálveme en latín. Entre los integrantes de esta misión está aquel que trabajó en el diseño de la nave, William Weir, interpretado por Sam Neill. El Dr. Weir ya explica que el Horizonte Final no es una nave cualquiera, se trata de la primera nave que pretendía usar agujeros de gusano artificiales para moverse rápidamente por el espacio más rápido incluso que la luz. El agujero de gusano artificial creado por el núcleo de la nave prácticamente plegaría el espacio y haría que dos puntos separados por una distancia vastísima estuvieran pegados, es decir que esta nave podría alcanzar nuestro sistema solar más cercano y no abrir cerrar de ojos. En principio parece que el factor de la opresión de la inmensidad del espacio quedaría reducida gracias a esto, pero como averiguaremos en la película, este método de transporte tiene sus peligros. Cuando llegan al Horizonte Final lo único que encuentran es una nave desierta, y lo peor de todo el resto de la tripulación despedazada por todas partes. Algo muy extraño ha pasado aquí y nadie ha tenido constancia de ello. Lo primero que al espectador se le puede venir a la mente es que esto se trata de otra película de horror alien, y que una criatura horripilante anda suelta por la nave. Pero Horizonte Final nos regala un concepto mucho más siniestro. La sala del núcleo, es decir, el motor que se encarga de crear agujeros de gusano, ya es una visión explotante, cuando uno de los personajes entra en la sala nada más atracar la nave. Podemos ver como la esfera se materializa en una especie de portal, y como algo agarra al personaje. Este joven que ha cruzado el portal acaba siendo rescatado gracias a la cuerda de seguridad, pero termina en un estado catatónico, incapaz de explicar lo que ha visto. En cierto punto de la película, este personaje intenta suicidarse, lanzándose al vacío debido a lo que ha visto. A medida que avanza la trama, los personajes comienzan a tener visiones de recuerdos traumáticos o seres queridos que dejaron atrás, atormentándoles y arrastrándoles a trágicos finales en el laberinto que es la Horizonte Final. Cuando el grupo se da cuenta de lo que está ocurriendo, es demasiado tarde. Uno de los tripulantes, tras decodificar mejor el mensaje de ayuda enviado por la Horizonte Final, se da cuenta que la transmisión no decía Liberateme, sino Liberate Tute Ex Inferis, Sálvese del Infierno. Esto va acompañado de los archivos de vídeo que logran encontrar en el puente de la nave. El vídeo muestra la tripulación original cuando activa el viaje gravitacional. Momentos después de salir del viaje, los integrantes de la Horizonte Final enloquecen, poseídos por un frenesí de torturas, mutilaciones y canibalismo. El capitán de la nave, que se ha arrancado sus propios ojos, deja el mensaje en latín que hemos mencionado antes. Sálvate del infierno. Esta nave no ha cruzado el vacío entre las estrellas, como dice el ya enloquecido personaje de Weir. Yo diseñé esta nave para alcanzar las estrellas, pero ha ido más allá, a una dimensión de caos puro, de mal puro. Allí su tripulación enloqueció y se mató mientras que la nave misma cobró vida, y se volvió una entidad que no dejaría que nadie la abandone. Es decir, que al plegar el espacio para transportarse a otro punto del espacio, la Horizonte Final se coló en otro plano de otro espacio, otra dimensión. Un lugar de horrores incomprensibles, que obliga a todos aquellos que lo presencien a quitarse la vida, para intentar escapar de la mera presencia de este caos, es decir, horror cósmico y puro HP Lovecraft. La película que nos llegó fue tremendamente censurada por el estudio Paramount. El director lo mencionó en alguna entrevista, después de que su cinta se convirtiese en una obra de culto, que desde el estudio recibió críticas muy duras. Mencionó que incluso alguien le gritó, somos el estudio que hace Star Trek. Los del estudio Paramount no solo estaban horrorizados con la película, sino que sintieron que estaban mancillando a Star Trek, porque Horizonte Final también ocurre en el espacio. Pero a diferencia de Star Trek, que es más family friendly, podríamos decir, en Horizonte Final ocurren todas estas cosas terribles. Debido a ello, se vio obligado a cortar mucho material, y al final nos quedamos con una versión censurada de la película. Y si algunas cosas que aparecen en la versión final es parte de la versión censurada, no quiero imaginar cómo sería la versión original. Aún así, esta película, que en su momento fue un fracaso en taquilla, se ha convertido en una obra de culto, y una de las pocas cintas que explotan el horror de los viajes más rápidos de la luz, desde una perspectiva de horror cósmico. En resumen, lo desconocido y la impotencia que sentimos hacia el vacío, y la insignificancia que nos hace sentir la escala del universo, se traduce perfectamente en una sensación de agobio y horror. Series y obras de ficción como Star Trek, hace que nos imaginemos surcando el espacio épicamente, y colonizando sistemas solares como los exploradores de pocas pasadas. Pero lo más probable es que nuestra travesía por el vacío en un futuro se parezca más a una balsa a la deriva, que viaja con la esperanza de encontrar una isla desierta antes de hundirse, o que los marineros acaben comiéndose los unos a los otros. Así es la hostil naturaleza del espacio, e incluso en los futuros más esperanzadores para la humanidad, el alcance que tendremos en el cosmos será diminuto. Muchos opinan que ni siquiera seremos capaces de abandonar nuestro sistema solar, que seremos presos de nuestra jaula cósmica, y que incluso cuando tengamos la tecnología para aventurarnos más allá, preferiremos quedarnos en nuestro charco estelar, por el miedo a adentrarnos en el terrorífico océano del espacio extrasolar. Bueno, pues esta ha sido una pequeña exploración de Pandorum y Horizonte Final, y su forma de entender el horror del espacio profundo. Y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado, dad like, compartir y suscribíos al canal. Ayudéis mucho al canal de esta manera. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Chau, chau.